El triunfo de Argentina en la Copa América provocó muchísima alegría. Hablábamos con especialistas de ese desahogo social que se vivió en los argentinos. Una alegría en medio de esta pandemia y todo lo que significa. Y los fanáticos que salieron a relucir por todos lados homenajes a Messi, a Di María y a todos los jugadores. Hasta mucha gente que decidió tatuarse también para que quede grabado en su piel la foto de Messi, la Copa América. Vamos a compartir esta imagen. Miren lo que es este tatuaje de Messi. Está tan bien hecho que se ha viralizado y vamos a charlar con el responsable de este dibujo maravilloso. Miren lo que es. Messi ahí besando la Copa América. Vamos a charlar con Carlos Cerrudo, que es el tatuador responsable de este super Messi hecho de una manera excelente. Excelente. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, buen día, Mercedes. Un gusto. Gracias por darme el espacio y mostrar lo que realmente ha pasado con este tatuaje. Eso. A ver, contame vos la historia de ese tatuaje. Primero está fantástico hecho. Fantástico. Vos diseñaste a Messi ahí besando la Copa América. ¿Y qué pasó? Sí, en realidad una vez que salió campeón, al día siguiente se armó el diseño como para promocionar. Yo sabía que iba a venir el boom del tatuaje. Sí. Y lo publicó y lo publicó como para que algún cliente, viste, se lo quisiera hacer. Claro. Y me quedaron seguro en que lo subí, que ahí nomás me lo hicieron guardar. Así que, bueno, después pasó todo lo que pasó, lo que vino después. Claro, porque ¿cómo fue? Se hizo viral esta imagen. Todo el mundo empezó a hablar de tu tatuaje. Exactamente, sí. En realidad fue medio loco porque con un chico de Córdoba que hace, que está acá desde que empezó la pandemia, vino a jugar al fútbol y ya con el tema de la pandemia se quedó a trabajar acá. Y bueno, él me lo pidió, se lo guardé y lo hicimos. Y pasó algo loco con esto del tatuaje porque en realidad no fuimos conscientes de lo que hicimos y en realidad lo que más sorprendió del tatuaje es la repercusión. No el tatuaje en sí, sino la locura que generó el tatuaje. Por ahí uno lo hace inconscientemente y pasan estas cosas. Vos ya habías hecho, vos es futbolero, muy futbolero. Sí, sí, sí. Los que armamos esta pasión sabemos de lo que más o menos nos tía más que toda la selección en sí. ¿Ya habías hecho otros tatuajes así similares? Sí, sí, sí. Sobre todo más que hablando de la selección por ahí de Maradona, Messi, son referentes que siempre generalmente se lo tatúan. Pero ahora con esto de que Argentina salió campeón, bueno, es como que se aumenta todo el tema de los tatuajes y todo eso, de expresar la pasión. Claro. Bueno, está lindísimo el tatuaje que hiciste. ¿En qué sector del cuerpo lo hiciste el chico que te lo pidió? ¿En la pierna? Sí, eso está hecho en la pierna, al costado de la pierna. Hemos buscado varios lugares y bueno, creo que era lo mejor donde más se apreciaba el tatuaje. Sí, además, ¿qué tamaño tiene? Es importante, es grande. Y eso debe tener más o menos 25 centímetros, cubre casi todo lo que sería la parte de la canilla. De la canilla. Bueno, y te empezaron a llamar de todos lados, o sea, tu tatú salió en diferentes lugares. Primero no sabían que era tuyo. Claro, fui medio loco con el tema de la viralización porque hicieron captura del tatuaje y se empezaron a reproducir por páginas de Instagram. Sí. Que tienen un montón de seguidores y esa página la llevó a otra y a otra y bueno, o sea, se viralizó anónimamente. Claro, no sabían que eras vos el autor. Claro, que había salido desde Río Cuarto y todo eso. Claro. Pero bueno, gracias a los seguidores que yo tengo, que generalmente consumen todo ese tipo de páginas, me fueron etiquetando y haciendo saber, viste, que era de uno. Hasta que, bueno, llegó a Olé, eso fue lo más sorprendente. Llegó a Olé. ¿Cómo? Perdón. Llegó a Olé. Claro, exactamente. Y ahí nomás subieron cuatro tatuajes que dentro de esos cuatro estaba el que habíamos hecho nosotros. Muy bueno. Así que, contento de eso. Más que nada, por ahí la repercusión podría haber sido más grande si hubiesen sabido de quién era, pero es como yo por ahí hablo con un colega y le digo el cariño que te expresa la gente y es como un mimo al corazón que nosotros nos dedicamos a esto, más que nada. Pero claro que es un mimo, es enorme, además es un trabajo muy bien hecho, es excelente, está genial que se sepa, que se conozca, pero está bien que se conozca el autor, que sepan quién sos vos, porque lo has trabajado, le dedicaste tiempo. Sos diseñador gráfico, sabés de lo que hablás y le dedicaste mucho, mucho tiempo y está buenísimo que lo sepas, es un trabajo que no lo hace cualquiera, todos los detalles, eso. ¿Cuánto tardás en hacer un tatuaje como ese? Y ese más o menos tuvimos entre seis horas aproximadamente. Seis horas. Se vuelve. Ahí estamos viendo el video. Se vuelve un poco de sufrimiento al último, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ya llega un momento al último que empieza a molestar un poco, pero bueno, no hay nada que no se aguante, que no se soporte. Claro, vos pensá en el resultado, no importa. Y sí, porque además es un trabajo, Carlitos, vos explícanos, pero es tan detallado el trabajo que hiciste, que trabajás con agujas muy finitas en algunos sectores. Exactamente, sí, por ahí lo que son piezas es conveniente siempre que sean más grandes, porque por ahí los detalles se empastan y creo que bueno, un buen detalle generalmente es inferencia del resto cuando tiene, o sea, es más detallista que el resto, pero en sí por ahí lo que llamó la atención más de este tatuaje fue el diseño en sí, porque generalmente la mayoría se tatuaba la imagen, esa imagen más queda inmortalizada, porque hasta que no gane otra cosa Messi es como que la imagen que más nos representa. Ojalá el año que viene podamos estar de nuevo tatuando otra imagen. Para el mundial, claro. Claro, exactamente. Pero bueno. ¿Y por qué decís que llamó la atención este tatuaje? Por el diseño, pero ¿por qué? Sí, porque combinaba lo que era en sí Messi besando la copa, el mapa de América, como que había conquistado América, y la imagen de cuando se arrodilla, como que diciendo tanto de pelearla, al fin se dio. Creo que a diferencia de muchos tatuajes que he visto, se diferenciaban esas cosas, que había varios elementos que componían todo eso que había pasado durante todos estos años. Claro, lo pensaste bien cuando lo armaste. Reyes y veíamos el video de cómo fue todo el proceso de edición tuyo para hacer este diseño. Claro, fuiste pensando cada detalle, cada cosa tiene su significado, la relación entre ellos. Exactamente. Sí, uno busca siempre, eso cuando diseña algo, tratar de diferenciar del resto o hacerle algo diferente. Claro. O sea, ese... Pero bueno, la mayoría de las cosas hoy en día, bueno, ya están hechas, o sea, no va a sorprender nada. O sea, lo que suspendió el tatuaje fue la diferencia del resto. Es más, hay varios colegas y amigos que me han mandado ya que el tatuaje ya se está reproduciendo con distintos tatuadores. Muchas copias de ese tatuaje. Claro, ya otros están haciendo tu diseño. Bueno, ojalá puedas hacer muchos más. Ojalá haya muchos Messi por todos lados celebrando otras victorias. Y que Argentina nos dé tantas alegrías como nos dio este último sábado con la Copa. La verdad que nos encanta el diseño, nos encanta que te haya pasado a vos, que se haya viralizado y que muchísima más gente te pida porque sos excelente en tu trabajo. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. 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 Gracias por ver el video.